Las versiones acerca de una inminente salida de Daniel Bisoño de TV Azteca cada día se vuelven más y más fuertes. TV Notas aseguró que este conductor de ventaneando había sido suspendido temporalmente sin goce de sueldo durante un mes entero, principalmente por haberle dicho de todo a Javier Seriani. Desde entonces el destino de Daniel Bisoño dentro de la televisora mexicana es incierto, aunque entre los pasillos de la televisora de la Jusco se asegura que van a rescindirle el contrato. Pero por supuesto Daniel Bisoño no se queda de brazos cruzados y tal parece que ahora está pidiendo trabajo con la competencia. Este fin de semana durante una emisión del programa con permiso de Marta Figueroa junto con Pepillo Origel, se mencionó que este conductor de TV Azteca ha estado tocándole la puerta a Televisa para conseguir una oferta de trabajo. Marta Figueroa dijo que supuestamente Daniel Bisoño ya se está oliendo su despido, ya que precisamente ahorita que está suspendido sin goce de sueldo, ya está empezando a buscar contactos por ahí. Esto para ver quién le puede abrir una puerta en la televisora de San Ángel. Aquí la gigantesca enorme pregunta es ¿Televisa le dará trabajo sí o no? Marta Figueroa anteriormente trabajó en Ventaneando y ahora forma parte del elenco de hoy, por lo que más o menos sabe lo que es estar de una televisora a otra. Y añadió que el futuro de Daniel Bisoño se define en enero, o sea a la vuelta de la esquina. En estas fechas decembrinas donde todo es felicidad, amor, regalos, pachanga que no vamos a tener, probablemente veamos a Daniel Bisoño en esos programas especiales de Navidad, pero esto es porque los programas ya fueron grabados con anterioridad. Marta explicó que Daniel Bisoño regresa en enero, pero en el Inter seguirán saliendo algunos programas, en los que él está porque ya fueron grabados desde antes. Los programas de vacaciones, digamos. Entonces si tú en algún momento ves que Daniel Bisoño nuevamente está a cuadro, no es porque le levantaron la suspensión, sino porque ese programa ya fue grabado antes. En la opinión personal de esta conductora, es difícil que Daniel Bisoño consiga su cometido y logre una oferta en la cadena contraria. Esto porque ya es un personaje muy complicado. Además, por supuesto que lo tenemos que decir, en el pasado Daniel Bisoño también ha arremetido en contra de Televisa. Claro que él ha criticado a miles de ejecutivos, actores, actrices, productores, demás. Por lo que obviamente en Televisa no le van a decir, mi hijo, pásale, tú me criticaste, yo te doy chamba, pásate. De por sí la situación laboral de Daniel Bisoño es complicada. Según Pepillo Origel, este conductor de TV Azteca está atravesando por un mal momento en su vida privada. De acuerdo a Pepillo Origel, lamentablemente la mamá de Daniel Bisoño dio positivo al padecimiento que está afectando a México y al mundo entero y que actualmente se encuentra hospitalizada. Esta noticia también fue confirmada por el periodista Dale Quirós, quien a través de su cuenta de YouTube, Arguende TV, dijo que el estado de salud de la madre de Daniel Bisoño es muy delicado. Añadiendo que de hecho este fin de semana les dijeron que estuvo cerca de perder la vida. Por si ya todos estos problemas no fueran lo suficientemente difíciles, también se dio a conocer que el padre de Daniel salió contagiado de este padecimiento. Pero parece ser que las malas noticias no paran de llegar a la vida de Daniel Bisoño, ya que a través de su cuenta oficial de Twitter, Alex Bisoño, su hermano, dio a conocer que él también resultó contagiado. En su cuenta, él de hecho reportó a una agencia de viajes, ya que supuestamente lo obligaron a viajar, aún teniendo este padecimiento. En los pasillos de TV Azteca se dice que Daniel Bisoño no se presentará en la televisora hasta dentro de un mes. Actualmente él está sin goce de sueldo, pero se hace mención que en cuanto regrese le van a decir que ya no es requerido en esta empresa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas de toda la situación. ¿Crees que TV Azteca efectivamente sí corra por completo a Daniel Bisoño? ¿Crees que Televisa le dé trabajo a este conductor? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.